Suscríbete a YouTube, da like en este video, comenta ahí debajo y descarga la aplicación Luigny Corporan App. Esta cabina se engalana con recibir una mujer bella. Con nosotros, Navila. Gracias. Yo espero que hoy, Edwin y Callejón, por favor, mantenga la cordura y entiendan que nosotros también debemos hablar. Yo no había hablado. A ti te prohibieron hablar. Navila, ¿cómo estás? Todo muy bien, gracias a Dios. Un placer recibirte y poder conversar contigo. A mujeres bellas como tú, ¿no se les complica algunas cosas por el mismo motivo de la belleza? Depende a qué te refieras. Por ejemplo, en un trabajo, hace poco en el show nosotros estábamos hablando que hasta la belleza trae problemas. En una empresa, si tú eres muy linda, te dan posiciones, pero por tu belleza. Te acosan, te dan propuestas. En tu caso, la belleza ha sido, qué sé yo, un problema. No ha sido problema, pero de que han pasado situaciones de que si me pueden ofrecer algo o querer decirme algo en doble sentido. Claro, uno trata de manejarlo, porque si uno se lleva de eso. Los tigres se ponen rápido, eh, de una vez. Oh, Navila. Te vemos más acercada a los medios y eso, te vemos más interactuando con el público. ¿A qué se debe eso? Y dentro de los medios, ¿has sentido ese acoso así? ¿Tú sabes? En los medios todo el mundo está jalando para su lado como el mío. Bueno, mis seguidores siempre me habían como que pedido de que yo debiera de estar en la televisión, de verme más, porque yo simplemente me dedicaba más como a la publicidad de fotos. Yo empecé modelando. No tengo mucha experiencia en la comunicación. Y dije, me voy a dar la oportunidad, gracias a Enrique Crespo, que me dio la oportunidad ahora de estar en la carpa cirquera. Y debido a eso es que más lo estoy haciendo. La gente ha estado muy feliz de que esté ahora más en los medios. Y vamos a ir. Hace una experiencia muy bonita. Sí, ha sido una experiencia muy bonita. En poco tiempo me ha gustado. ¿Cómo tú te defines? Vamos a soltar un ching, ¿verdad? ¿Cómo tú te defines, Navila, instagramer, modelo, influencer o una fashion girl? Porque hay mujeres que marcan tendencia en este país. Bueno, mira, yo empecé siendo modelo desde los 15 años. Y bueno, tú sabes que después vino Instagram. Tuve la oportunidad de estar en un reality show en el 2014 en nuestra belleza latina. Sí. Y debido a ese reality show fue que yo tuve más aude con la gente, más conexión. O sea, me puedo definir que soy una influencer. Una influencer, ok. ¿Por qué luego de tú tener, digamos, éxito en nuestra belleza latina, porque te volviste una persona súper reconocida en el ámbito del modelaje, ¿por qué tú crees que no se te abrieron las puertas en los medios de comunicación en ese momento para formar parte de alguna plataforma? Bueno, porque quedo embarazada de mi hija y tuve que echar a un lado mi carrera. Pero había muchas propuestas en ese momento. Bastantes. Muchas. De hecho, yo ya había grabado con Univision para el reality show de nuestra belleza latina VIP, que es cuando entra Clarisa, porque yo quedé embarazada, tuve que romper el contrato. Ok, espérate. Tú ganas el, o sea, firmas ese contrato para el reality. ¿Quedas embarazada y dentro de la cláusula era, no podías estar embarazada? No, no se puede. Ah, ok, wow. Y por eso nos lo dejaron. Que mucha gente ha dicho, Nabila, y me imagino tú lo has visto, que has tenido, por ejemplo, esa connotación en esa premiación internacional y que de cierta manera no la aprovechaste. Sí, eso es cierto. ¿Tú reconoces que ha sido así? Sí, lo reconozco, pero el tiempo de Dios es perfecto. Él sabe cómo hace todo, en qué momento pone las cosas. Y no me arrepiento de haber cancelado ese contrato, porque hoy en día, por quien yo vivo trabajo y respiro y salgo a la calle a hacer dinero, es por mi hija. Y que un hijo es una bendición, independientemente de todo. Es la alegría de mi familia. Nabila, ayer explicaste que la yipeta parte fue gracias a Rochi por la controversia que se armó. Sí. ¿Se gana bien siendo host de la discoteca? Sí, yo puedo decir que sí. Pero se gana bien, eso está como muy aéreo, Callejón. ¿Cuánto dinero se ha buscado Nabil en un buen mes? Cuando pregunto así me dice que le va. En un buen mes. Mira, yo prácticamente comienzo los hosts desde principio de noviembre hasta febrero. Pero al pasármelo de Rochi, continúe con los hosts, porque también eso arrolla un poco la imagen. La gente se cansa de verte en las discotecas. O sea, tú no lo vas a hacer el año completo. No, no lo hago el año completo. Al menos que sea, por ejemplo, para el interior y cosas así. Pero yo trato de hacerlo por lo menos cuatro o cinco meses al año, porque también la gente se cansa de verte. Y después, como que tu tarifa baja. No, para mí tú bebías 24 a 7 en una discoteca. No, no. De una host, por ejemplo, ¿tú tienes discotecas fijas o hay buenos contratos? No tengo discotecas fijas ahora. Ajá. En un momento sí tuve. Trabajé para The World. Ahora voy a trabajar para White Club. Ok. Pero ahora mismo lo que voy a hacer es presentar a los artistas. Ya como presentadora. Exactamente. Qué chulo, bien. En uno de esos hosts, se han puesto los tigres creativos así a mandarte botella. Claro, bueno, te voy a decir algo de eso. Muchacho. Cuando contratan a uno es más por eso, porque la venta de la discoteca sube. Para eso se la contrata. Sí, pero... Entonces, por ejemplo, yo voy, me siento, los tigres le dicen a la mesera. Ah, mira que si tú quieres una champaña. Y le digo que sí, porque al final la discoteca tiene que vender. Claro. No, yo pensaba que tú se la devolvías para atrás, porque hay mujeres que se ofenden. Devolver. Devolver. No, porque yo ando trabajando. Ando trabajando. Pero dentro de esa propuesta, tú te referiste a directo con ella. Sí, directamente a ti. Te han mandado de qué, cuatro, cinco. Vamos ahorita. Sí, claro. Mándame el número. Claro, tú sabes, haciendo una forma como de entrar. Los tigres son así siempre. No, pero hay mujeres también que se ofenden cuando le mandan botella. Y le mandan después tres a los tigres. Yo no. Para atrás. No, bueno, yo mi dinero no, mi dinero no. Ah, pero ¿y en qué país las mujeres se ofenden? No, Luini. No, eso es cierto, eso es cierto. Ey, ¿qué mandan para atrás botella? Bueno, puede ser también que entender si esa persona, esa chica es casada. El deber de ella es devolverla para que no haya ningún chismoso a decirle al marido. Tú cogiste y aceptaste esas botellas. ¿Qué callejón? ¿Qué callejón? ¿Tú sabes un problema? No. ¿Qué callejón? No, diciéndote a ti, porque tú sabes de eso, porque tú paras en una discoteca. Bueno, ¿qué callejón? Mira, ahí vimos que en el programa de televisión de Extremo Extremo estuvieron llegando varias figuras diariamente como probatoria. Sí. Y quedaron dos o tres de ese grupito, ¿por qué tú crees que no se tomó en cuenta a Nabila Tapia para ese programa? Entiendo que me falta preparación, yo lo admito, me falta preparación. Ella se ve un poco nerviosa. O sea, es una plataforma que es un programa que se transmite en vivo, se tocan muchos temas, y yo entiendo que también me falta un poco. ¿Tú estabas nerviosa, verdad? ¿Cuándo? Cuando saliste. Déjame, te voy a contar. Yo tuve dos programas. El primero, yo llegué un poco tarde, y cuando yo llego, tú sabes que hacen la presentación, a mí me hicieron así, el micrófono y me empujaron. Tú supiste que yo no tuve tiempo ni siquiera como que de respirar y decir, voy a empezar con esto. Y de ver, por lo menos, saludar a la gente afuera. ¿Fue llegando y de una vez para el escenario? Sí, normal, adentro. Sí, yo seguí caminando para el escenario. Sí, porque todo el mundo se fijó que ella estaba nerviosa. Sí. No, porque, y realmente. Al otro día yo fluí mejor. Y es natural de que esté nerviosa, porque no es tampoco el día a día tuyo. Exactamente. Pero está tomando clase de edición, de preparación y eso. Sí, sí, ya empecé a tomar clase. Estamos como suave en esta entrevista, ¿eh? No, sí. La estamos tratando bien. Comente ahí debajo, el que está viendo este contenido, este dónde, nos sigue y también descarga la aplicación Luizni Corporal. Navila, supimos lo de Rochi, que lo vamos a hablar ahorita, pero hay otros artistas fuera de él y de la pareja que tuviste hace muchos años, que te hayan enamorado a la Clara en privado, heavy. Ay, muchísimos. Sí. Muchos, sí, me escriben mucho por de él. Pero de los pegados, de heavy, así. Todito, claro. Espérate. Esa es inteligencia, Luizni. Todito es mucho. Son muchos. Mencioname uno. Ah, no, 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 no. No, ella no lo va a mencionar. Ella no lo va a mencionar. Yo te puedo enseñar, pero no lo voy a mencionar. Ok, enséñame, enséñame. No, enséñame, no. Yo soy el que estoy al lado. Permiso. No, eso entre mujeres. Eso es el baile de mujeres. Eso es el baile de mujeres. Jessica, ahorita hablamos algo. Jessica. Cuando ella se va a topar con el mismo artista. Sí. Sí. Ok, no, a todas, a todas. Ya tuviste de nuevo. Ajá, a todas. Señores, manejense. Déjame buscar un chín de agua ahí atrás. Manejense. Déjame ver. Que ayer me tiró uno. Tanto verificado. Ahora, la pregunta del año. Tanto verificado. ¿Quién fue ese? Espérate, ¿quién fue ese? Pero ese no es nada, ven. Ven, que te voy a enseñar. Ven. Más artista. No, y no va a preguntar pelotero. Ahorita saludando. Ay, ay. Ay, Dios mío. Te dolió ese, Jessy. Sí, sí. No me ha dolió. Espérame. La próxima pregunta la hace Jessica. Ven, Jessica. Dale con la próxima pregunta ahí mismo, en ese orden. Diablo, es que cualquiera. Pregúntame. ¡Ay, mi madre! Dale con la otra pregunta. Agarra esa bola. Agarra esa bola y pregúntale por ahí mismo. Mira, eso va a enseñar este así de repente. Ay. Ay. Estoy lejos. Ay. Ay, mi madre. Pero eso es buena porque ella vio. Ok. Internacional. Tranquilo. Bueno, tú dijiste que vamos a... Partiendo de ahí, ¿por qué? No te expusiste con esos, que hay muchos dentro de esos que están solteros, que te han escrito, y con otros, si lo hiciste. Dice que con Rochi, teniendo tú ahí esa gente. Ey, ey, cuida con Rochi. No, lo que pasa es que, mira, lo de Rochi en realidad fue como prácticamente una campaña. Como nosotros íbamos a hacer un video musical, íbamos a hacer como una colaboración, pero prácticamente no tenemos nada. Nunca pasó nada. O sea, se le vendió al público eso, pero no. ¡Navila! ¡Navila! ¿En serio? O sea... Sí compartimos en varias ocasiones, pero no... Ni un besito, ni un besito. Nada. Pero una pregunta. Vamos a meter el fuego a él. Es que es un chico muy ocupado. ¿Y qué tiene que ver eso? Yo encuentro como que él te la da. Como que él te llama un poco la atención. Yo siempre le he dicho. ¿Él te gusta? Yo siempre le he dicho. ¿Sí o no? ¡Que sí! ¿Tú no la ves? ¿Cómo se pone? Ok. Partiendo de que sí, ¿por qué tú crees entonces que esa campaña no se convirtió en realidad? Porque mucha gente dijo que tú eras demasiado mujer respetando a Rochi para él. Sí. O que él no está acostumbrado al estilo de vida tuyo. Realmente, ¿por qué tú crees que no se dio ese? Lo que pasa es que él y yo somos muy opuestos. Entonces, él lleva un ritmo de vida que es totalmente diferente al mío. Cuando yo vengo... Cuando Rochi viene a levantarse a trabajar, yo estoy durmiendo. Y ya en la mañana, yo he hecho una vida a Rochi acotándose. No, en verdad eres muy buena persona, pero que somos muy diferentes. Pero hubo un mensaje que tú pensaste que se iba a dar la vaina. Buen día, que ya tú sabías que iba fuera de la campaña. Por ejemplo, él me llamaba a las seis de la mañana, cinco de la mañana, donde yo estaba rendida durmiendo. Y a ver, ¿pero te levantaba a hablar con él? Por cámara, sí. Eso era más de la campaña. Más de la campaña. El que está hablando con una mujer a las cinco de la mañana. Él lo subía, él lo subía. Sí, pero espérate, una cosa es que hagamos marketing otra de las cinco de la mañana es lo que te entregaba a maldad. Llegó a visitarte en horas de la madrugada. No, nunca. No, él no sabe dónde yo vivo nada. Yo creo que Rochi no aguantó fue la presión de Navila. Como en el sentido de, como mujer. Dile la verdad. Navila era mucho mujer, papá Rochi. No la verdad, él tiene su pareja, él tiene su pareja. La de vento es su pareja. Señores, eso de Navila y Rochi fue relajándose, comenzó. Y como salió el tema de Chinatural ahí mismo. Tú sabes que mi mamá y mi papá comenzaron relajándola. Y tienen más de 30 años. Pero mira, es como... Es como dice Luis, ni que al principio decían No, Navila es demasiada mujer, papá Rochi, ¿qué es esto? Porque Rochi siempre se ha vinculado con un tipo de mujeres un poco diferente a ti. Otro tipo de mujeres. Truchita, dilo. Pero ahora bien, ¿qué característica debe de tener un hombre para llamarle la atención a Navila? Que ahora mismo es la soltera más deseada. Qué raro tú haciendo esa pregunta. Qué raro. Característica de ese hombre, Navila. Bueno, cariñoso, que no sea mentiroso, detallito. Característica. Qué mal. ¿Y de físico, de físico? Blanquito, morenito, así como callejón. No, bonitayo. ¿Y por qué como callejón? ¿Cómo fue? Bonitayo. ¿No tiene que ser bonito? Bueno, Rochi no es tan bonito y tú dijiste que te cae bien. Navila, pero tú tuviste otro sonidito hace unos cuantos días con un chico. No me acuerdo del nombre, no me lo sé. No lo mencionaremos porque no se lo merece. De Ecuador, el chamaquito. Ahí vi que le hicieron una entrevista. Es que no sé quién es. ¿Cómo él se llama? ¿Cómo él se llama? ¿Quién es? ¿Eso fue también un sonido? Mira, te voy a decir la verdad. Yo no sé si, yo lo conozco. Yo no sé si él me quiso utilizar a mí para el sonido, ¿me entiendes? Pero de verdad que eso fue un momento muy, muy, como que. Te sentiste incómodo. Desagradable. Horrible. Espérate, espérate. ¿Cómo que te quise utilizar? ¿Tú no sabías nada? No. No. Pero él fue el otro programa donde yo trabajo y, perdón. Y dijo que fue en serio. Que él le va a demostrar a las mujeres, porque a nosotras dicen que nos gustan malos. Que le va a demostrar a las mujeres que si hay caballeros, que hay hombres que le dan su puesto a una mujer. Eso fue lo que yo escuché que él dijo. Que en serio. Pero no hay un vínculo de ustedes. Ustedes son panas, conocidos. Nos conocemos, claro. Hemos compartido. Normal, tú sabes. Pero de pasar ahí, yo quedé. No, pero espérate. Mala. El tipo te está dando cotorra. Claro. Y tú le estás correspondiendo de bien. Pero normal, exacto. Y como diablo. ¿Cómo un hombre va a pedir que matrimonie? Matrimonio. Exacto, no. Pero yo lo dije en el programa, en los niños del circo. O sea, como este hombre viene a pedir matrimonio donde nosotros ni nos hemos besado, para no ser de otra manera. Es lo que yo me escuché. Bárbaro. Es que lo sé. Pero cuando. Entonces yo de hecho le pregunté, ¿tú estás seguro que era matrimonio? Por lo menos pongan, Nabila, ¿quieres ser mi novia o algo? ¿Me entiendes? Bueno, sí. Pero no di que casaste, porque dime. Está fuerte. Comimos a casa sin prueba. Está fuerte. Nadie está en eso, mijo. Nadie está en eso. Que a ti se te comenzó a dar funda y levantó la mano. Yo fui parte de eso. Pues yo puse en el Instagram ningún experimento, sin saber la historia, y pensábamos que fue una controversia. Pero por ahí. No, no, la mayoría de personas sí pensaban que fue una controversia. ¿Cuándo tú ven ese tigre que se para? Y que tú, trágame tierra. No, espérate, porque fue los anuncios del cine. Y yo veo esta vaina en grande, yo pienso que la van a pedir más tomando una gente. Pero cuando yo leo que es mi nombre, yo hice así, y después y esto. Y él se quedó sentado. Y yo, pero aquí está lo que era. Y después, porque él se para. Y le pasan una flor y una vaina. Y yo me quedo. Y yo leo, pues espérate, tú estás lo que me haces a reírme. Y yo agarré mi celular y arranqué durísimo. Tú debiste de pegarle la flor en la cabella. No, pero espera. No, coño. No, no, eso no se le hace, no. ¿Cómo que no? Claro que sí. Es que no, es que eso está mal. Es que es muy pariguayo. Pero una pregunta, Navila. ¿Ustedes andaban juntos? ¿De quién se habrá dejado llevar? ¿Ustedes andaban juntos compartiendo ahora una película tú y él? Sí, y andábamos con varias gente. O sea, no era de que él y yo solo, andaba mi mejor amiga. No, él preparó el coro. Gracias. La que no sabía era tú. Exacto. Tú sabes que por eso fue que la gente empezó a especular mucho. Dice, ¿es un cine, Navila? Porque siempre te han visto en discoteca y cosas. ¿Tú visitas esos lugares tranquilos? Claro, yo llevo a mi niña al cine, comparto con mis amigas. Me encanta ir los días de semana que están vacíos. Claro. Yo dije aquí que yo le había creído que era verdad si era en una discoteca con una juca. Y yo me he hecho. Ahí sí. ¿Es un cine? No, pero el tipo con un ambiente diferente para sacarla de su entorno. Pero yo lo mato, se me lo hace en una discoteca. Y yo con un humo. Mira. Y con un trabajo que no te puede ir si está haciendo un trabajo. Cállate, ya tú te puedes imaginar. Tigre, no se pongan creativos. Si usted no está seguro, no se tire. Mejor siga dando cotorra. Es una payasería. Y discúlpame, Bles. Dale. ¿Qué pasó contigo y Karo Brito? Ay, mi madre. Tu amiga. Tu amiga, Jessica. Mira, como dije los otros días, lo que se vivió en amistad, sea positivo o negativo, los problemas que tuvimos, eso se quedó ahí. Porque eso yo entiendo que hay que respetarlo. Pero sí tuvimos una indiferencia, todo el mundo sabe. Indiferencia no, habla claro. No, una indiferencia, tuvimos un problema de amistad. Pero en lo que se trata laboral, sí, yo tengo que compartir con ella, yo no tengo ningún tipo de problema. Pero ya como amistad personal, tú sabes, ya yo no... Pero tú le mandaste unas flores de funeraria a ella. Sí, ya que murió nuestra amistad. Así fue, con esa inocencia de que murió nuestra amistad. Claro. Navila. Pero... A mí me dijeron por ahí como que fue que te brincó un noviecito. Ah, tú eso yo no sé. Tú sí sabes. Tú sí sabes. ¿Y la porocita tú, ¿verdad? Sí, fui yo. Tú sí sabes. Una... Para el que no sabe, fue como un presente de si alguien se había muerto. Y tú dices que fuera amistad. Sí. Y ustedes eran tan amigas, ¿sí? Sí, claro. Nosotros tuvimos como seis años de amistad. ¿Y cuánto tienen que nos hablan de hola? ¿O la has visto en un evento? No, no hemos visto, no hemos... O sea, de lejos como que hola, cosito así. Pero hace tres años ya de eso. Dos años, tres años. Ya, pero si hace eso fue lo... Yo pensé que fue el otro día, pero el tiempo pasa volando. Navila, lo de Rochi, para cerrar ese tema. Sí. Tú sabes que mucha gente habló de que en el caso de él sería una deslealtad, o no sé cómo llamarle, hacia tu pareja anterior, que fue Don Miguel, o como ellos tenían quizá una cercanía. O sea, ¿tú crees que él no entró en una relación contigo por ese tema también? Por no... Que no lo señalara el público y los tigres. Entiendo que eso no se llama ser desleal, porque eso no tiene nada que ver en que él sea artista y que el papá de la niña también. Pero, en dado caso, si fue por eso, se le respeta. Claro. Tú sabes que analizando, yo creo que fue por eso. No, porque no es que se vea así, es que la gente quería que se vea así. Porque al final, lo de ustedes fue hace mucho también. Hace cuatro años. Y ellos no son panas. No. Que sepa yo, ¿eh? No. Aprendete algo. En Código de la Calle. En Código de la Calle, sí, sí. Tú sabes que es Rochi, respeta eso. Cualquier tigre. En el fondo, Navila, ¿tú crees que fue eso? Dime la verdad. Bueno, yo creo que sí que esa fue una de él. Eso tuvo que haber influenciado un poco. Bueno, yo pienso que también sí. Yo también. Pero hablando ya de artista, ¿te han buscado muchos artistas internacionales para participar en videos así de modelo? Tú sabes que yo nunca he participado en videos musicales, ni siquiera con artistas locales. Se cotiza. Ni internacionales. Porque es que yo digo que el día que lo haga, tiene que ser con un artista de verdad de peso, lo primero. Segundo, yo no voy a hacerle un video de que por mil dólares. Mi madre, yo no la voy a vender por mil dólares. Aquí, lamentándolo mucho. Claro. Pero mil dólares no le pagan a la mayoría, le pagan menos. Claro, a modelos que están en este tipo de videos. Entonces yo como que no voy a explotar mi imagen, que ya la he guardado mucho para un video musical, de que por poco dinero así. Y hablando de los artistas y de peso, ¿podríamos decir que el primer video que tú vas a hacer para un artista, son de los tigres que te hablan ahí el de? Bueno, sí, bueno. Sí, le da seguro el que ya me enseñó. Ese nombre que yo oí pesa. Atención los artistas internacionales. No, los productores. No, no, artista. No, no, artista internacionales porque son ellos que piden a modelos. ¿Cuánto cobraría Navila para salir en su primer video? Si me da un 10, yo lo hago. Ah, no, pero está bien. 10, yo lo hago. No, está también fuera del rango, 10 mil dólares. ¿Cuál se devuelta más? ¿Los peloteros o los artistas? O sea, que son más llave abierta igual. O sea, ¿de dinero? Sí, de... ¿Los peloteros? ¿De presente? No, de dinero no, porque dinero se ve... ¿O de presentes? Un presente así de cariño. Los peloteros. No, claro. No, no. Navila, mejor que son tacaños. Oye, tuve una relación con un pelotero y no fue tacaño conmigo para nada. ¿Bajo perfil esa relación? No. ¿Cuál era ese pelotero? Fran Mil Reyes. Ah, sí, ya me acuerdo. Yo sí sabía, yo sí sabía. Los peloteros te asedian mucho. Ay, sí, bastante. Saludando. Bastante. ¿Están tirando a todo el mundo? ¿Están tirando a todo el mundo? ¿Por qué el perfil de la mujer como tú le llama la atención a peloteros, artistas? ¿Tú te apuestas a pensar eso? Bueno, tal vez porque es el prototipo de mujer así, porque, como te explico, es bonita. Tú que la habito bien. Dí la verdad. Tú que la habito bien. Tú que la habito bien. Tú estás buena. Bonita. Tú estás buena. Dí la verdad. Ahora, si no es indecente, párate, Navila. ¡Oh, oh, bueno! ¡No, no, 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 no. Con la cara que él lo pide de pena. Y ella se para. No, lo vas a hacer. Ya lo debilitó. Él no sabe qué preguntar. Dí que es real lo que se ve en Instagram. Pero yo siempre he dicho, detrás de esa mujer bella, también hay otro lado que pocas personas ven. ¿Tú te has pechado por Tigre, que en algún momento quizás te han mareado? ¿Tú has dado asco por hombres? No, gracias a Dios, no, nunca. Yo soy muy orgullosa. Yo sí, lo admito. Por ejemplo, obvio, yo soy dócil en el sentido de que te puedo buscar, pero si en la segunda vez yo veo que tú nada, ya no te voy a buscar. Diablo, a la segunda vez. ¿Y si él no lo vio el mensaje o estabas trabajando? Problema. Pero eso es el que no te gusta. Pero el que te gusta, tú lo buscas. Tú lo buscas. No, mira, te lo juro, te lo juro, yo soy súper orgullosa, yo soy como que medio enredada. Yo creo que es por eso que yo no tengo un novio ahora mismo así como con alguien. ¿Tú estás soltera? Sí. ¿La soltera más codiciada de RD? ¿Cómo que no? ¿Tú estás soltera de verdad? Sí. ¿Ella lo está diciendo? ¿Tú quieres ponerle un Mario? O sea, está diciendo que estás soltera. Pero es verdad. Hay muchos chicos que le escriben a uno, pero no, yo soy soltera. Yo soy soltera. Tiene tu amiguito. No. No. ¿Y a qué tú crees que se debe eso de que una mujer tan bella y tan simpática como tú, en este momento de su vida esté sola? Yo entiendo que ahora mismo me toca quedarme un tiempito sola, enfocarme en esto, ahora mismo que es la comunicación, porque yo entiendo que cuando uno tiene una pareja o está conociendo a alguien, uno tú sabes que uno se enchula, se enamora y suelta todo. Entonces, yo como que ahora mismo voy a dejar eso en manos de Dios y enfocarme en lo que tengo que enfocar. Que esta etapa que tú estás viviendo de más exposición, porque no es lo mismo que tú tengas muchos seguidores y que la gente te ve en Instagram, que estar en un medio de comunicación vas a hacer más, la gente te puede señalar más. Sí, claro. ¿Qué has pensado? ¿Vas a restringir la visita a los negocios cuando no te toque trabajar? Sí. No, en realidad yo salgo a la discoteca cuando me toca trabajar. Por ejemplo, el domingo me tocó trabajar, yo trabajé el domingo y de ahí para mi casa. No, no, o sea, por ejemplo, este fin de semana no me toca trabajo, comparto con mi familia. Interesante. Que me habló de ti, Paloma Almonte, saludo para ella, tu amiguita, y precisamente yo le he dicho a confianza de Baca, ¿y cómo ustedes dos polos opuestos, Nabila y tú son amigas? Porque son polos totalmente opuestos. Sí, hay gente que no sabe mucho, Paloma y yo somos como hermanas, sí, somos totalmente diferentes, pero Paloma es como esa persona que cuando, por ejemplo, me pasa una situación o necesito un consejo, tú sabes, no estamos en contacto todos los días, pero ella siempre ha estado ahí para mí, siempre, y al igual yo para ella. O sea, que fuera de este mundo, sí realmente existen las amistades del medio. Sí, sí. Navila, todos sabemos tu forma en las redes, pero personalmente, ¿cómo tú eres? ¿En qué sentido? Tú me vas a ver Callejón, pero tú no tú. Espérate. ¿En qué sentido? Cariñosa. Sí, yo sí, súper humilde, cariñosa. No ve que se apecha y se asfixia, aunque no escriba. Ella está asfixiada de uno, ella es lo que no quiere decir. Pero, 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 pero. Tú estás hace rato con un secretario. Sí. Ve, consultale a ella si tú puedes decirlo. Ven, dime, ven. No, no sé. No. Ah, pues entonces deja esta dica. Espérate. Ya, ¿qué? Ya oí un sentido, déjame verlo. Y en el otro. ¿En qué otro sentido? En la cama, en la vaina. Ay, bueno. Bien. Sí, bien. Tú estás muy cerca de esa mujer, la estás preguntando. Bueno. ¿Pero qué fue? Digo, ¿qué me mandó? ¿Tú me viste que me hizo señor? Ok, ok. Sí, porque tú, tú. Pregúntale sin tabú, entonces. Pero ya, ya, ya entrando a un tema ya serio, ya. ¿Tú has vuelto a hablar con Don Miguelo? Nuevamente. No. ¿No? No. Hace cuatro años, ahora vamos a cumplir que no nos separamos y no, no, no hemos vuelto a hablar. De mi parte yo no tengo problema. Es el que no, no quiere. ¿Pero qué fue lo que tú le hiciste a Don Miguelo? Que no te quiere hablar. No, yo no hice nada, que te lo dejé. Punto. Ese sí es rico. Tú fuiste que terminaste con la relación. Sí, yo dejé todo. Yo dejé casa, carro, hasta la ropa. Yo dije, ya yo no aguanto. Y me fui, me fui. Normal. Tú sabes, Navila, que con ese tema, después de eso, de la ruptura con Miguel Ángel, saludos para él, en tu caso, tú tuviste como un desacato. O sea, de esa ruptura, de esa relación, que me imagino hay cosas que le molestaron a él quizás de eso. Sí. ¿En algún momento tú has buscado la forma de, diste una entrevista donde también dijiste algunas cosas? ¿Le has pedido excusa o perdón, de cierta manera? Mira, te voy a decir algo. Yo entiendo que no tengo que pedirle disculpas. Sí admito que cuando salí de la relación hice muchas cosas que lo hacía a propósito para que la gente se lo dijera y los mismos medios se encargaran porque yo sufrí mucho. Será pasada. En la relación yo sufrí bastante. Y llegó un momento que dije, ya no más. Entonces yo salí como con ese rencor y ese odio. Hacer cosas que ni siquiera pensé en mi hija porque al final todo lo que uno hace se queda en las redes. Y de eso sí me arrepiento. Pero yo no tengo que pedirle perdón a él porque yo a él muchas veces que lo perdoné no tengo rencor con él. El día que él decida compartir conmigo estoy aquí para poder hablar con él. Porque al final mi hija ya tiene siete años. Claro. Y yo quiero que como que en lo que tenga que ver en lo familiar ya no tenga comunicación. No diga que estar comunicando, por ejemplo, con Paola o con la niñera de la niña para poder hablar. Que mira, admiro eso tuyo de Paola que ustedes se tratan como hermanas. Y eso es digno de admirar. De que teniendo hijos de una pareja en seis momentos diferentes se ve una bonita relación entre ustedes. Nunca hemos tenido problemas de nada ni indiferencia. Siempre estamos en comunicación más por los niños para que compartan. De hecho, ustedes saben que Living tiene, aparte de Diamond, dos hermanitos que Miguel me hizo, o sea, tuvo esos niños estando conmigo. Y yo aún así trato de buscarlos para que ella comparta con sus hermanos. Y una pregunta. Era demasiado. ¿A quién prefiere Living? ¿A ti o a Don Miguel? Voy a estar allá. A su papá. Es lo que hace Living. Las mujeres son locas con los papás. Yo no sé por qué. Lo que ella hace. Yo duré el día entero sin hablar con ella. Ella no le gusta hablar conmigo cuando ella está allá. Y en la noche, a la 10 de la noche. Allá mate. No, me manda una nota de voz. Mami, estoy bien. Buenas noches. Y ya. Tú sabes que yo siento que esa niña que dio la bendiga, bella, hermosa. Ahí tú y Miguel se sentaron, pintaron una muñeca. Se hizo con amor. Atención. Pero yo siento que ella tiene la personalidad del papá. Sí, todo. Todo. Igualita. Todo, todo. Una cosa increíble. Todo. Ya salió a mí físicamente, pero en personalidad. A él. Y el carácter a él. Atención. El cerebro a él, porque hay que decirlo, Miguel es bien inteligente. Esa niña es súper inteligente. ¿Qué cosas tú piensas, por ejemplo, cuando se apagan las cámaras, cuando tienes una situación difícil a nivel mediático, que estás sola? ¿Qué pasa por la cabeza de Navila? ¿Tú te refieres, por ejemplo, si tengo una situación? ¿Te fue bien en algo? ¿Tuviste una noche bien a nivel de presentación? ¿O te pasó algo que no tan bien? ¿Te están acabando los medios? ¿Cuándo se apagan las cámaras? ¿Qué piensas, Navila? Bueno, yo trato de que eso no me perturbe, porque tú sabes bien que uno está en la palestra pública y uno es un ser humano. Uno a veces comete errores y por más que uno trate de ocultar cosas, hay que aguantar su ramplimazo, en el sentido de que hay que aceptar los comentarios negativos, porque yo no soy la niña bonita para que todo el mundo me esté halagando en las redes sociales. Yo lo que trato es de obviarlo, no mirarlo, y tratar de corregir eso que hice para que no me vuelva a pasar en el futuro. ¿Qué comentario sí te ha molestado que se haya dicho en los medios mintiendo de ti? A modo de desahogo. Déjame ver. Un comentario. Que haya hecho algún medio, sin mencionarlo. Una mentira que se inventaron de ti, que sí te molestó. Bueno, algo que me molesta mucho, que me digan que yo soy bruta, que soy loca, eso es lo que más siempre suelen decir, que no sé hablar, que me relajan mucho con mi voz, yo tengo un problema que nadie sabe, que por eso es que yo hablo ronco. Cosas así, que yo entiendo como que por qué decir esas cosas. O sea, me molesta mucho que cuando yo hago algo positivo, no lo recalcan, y si pasa algo negativo, ahí vienen y me atacan. Esas cosas. Pero no crees que esos comentarios son de gente que no te conoce y al final quizás es lo que ves sin necesariamente ser así. No, yo me refiero, por ejemplo, a plataformas cuando hacen comentarios de mí. Pero si viene un comentario de una persona X, o sea, yo no me voy a detener a volverme loca con lo que esa persona dice, porque esa persona no tiene ni siquiera la valentía de decirlo de su Instagram, hacen un Instagram falso para destilar ese veneno. Que casi siempre son de gente que te admiro. Yo siempre me enfoco como, y todo lo que son mis seguidores, que yo les respondo, lo pueden decir, o sea, lo saben. Yo siempre me enfoco en los comentarios positivos. Todo el que me pone algo bonito, yo le respondo, siempre. Muy bien, pero ¿por qué si una mujer bella como tú, inteligente, que tiene su dinero, ¿por qué te dicen bruta? ¿Por qué? No sé. Yo no me quiero imaginar si yo soy bruta, siendo inteligente. Que dijiste en el programa de Brea que a ti te han hecho mejores o te habían hecho quizás acercamiento con la intención de darte un apartamento y que tú lo has rechazado. Nadie creyó eso en los comentarios. Ni yo. Lo que pasa es que yo no voy a coger regalos de esa índole donde tú sabes muy bien cómo son los hombres aquí de Machista en la República Dominicana. Te pueden poner jipeta, nombre tuyo, casa, lo que tú quieras. Mira, pero tú sabes, al final, ¿qué más pasa? Tengo que dejar mi carrera a un lado, tienes que quedarte en la casa, esto y lo otro. Yo no quiero eso y eso es muy independiente. Y si hay una persona que te dice, mira, tú puedes seguir tu vida, pero toma. Bueno, claro. Nadie está dando nada de eso así. ¿Me entiendes? Nadie está dando eso. Por algún lado se comienza. Pero no. Mira, tú me decías algo. Ese comienzo así, ¿no? Yo mejor me lo busco yo. Normal. Normal. Mira, yo tengo dos apartamentos que los estoy pagando a base de sacrificios y eso van a ser míos y yo mudo a quien yo quiera, los rento, los vendo, me mudo yo, hago lo que yo quiera con los apartamentos y no tengo que estar, que un tigre me diga a mí, di que. Manda una foto. Yo le compré un apartamento a fula, no, mi amor, yo me lo compro yo. Pero lo más caro que te han dado. Al paso, tú sabes, pero. Lo más caro que te han dado, así, de obsequio, sin ningún compromiso. Un reloj de 80 mil dólares. Ya, mano. Sí. ¿Y quién fue que te dio eso? ¿Quién diablo te dio 80 mil dólares? No, mi expareja. Ah, no, pero tu pareja está bien. Sí, pero mira como ella lo dice. 80 mil dólares. 80 mil dólares. 80 mil dólares. No son 80 mil dólares. Ya eres fuerte el habla, Edwin. Prenda, tú sabes, prenda. O sea, sí, pero yo no soy tampoco como que está andada con las prendas, ¿no? Sí, eso te iba a decir, que te veo como sencilla, sí. Yo uso, tú sabes, por ejemplo, hay un día que yo me quiero poner, yo, mira, hasta así relojando. Esta porque ni se quitan. Sí, pero tú dijiste que tu closet está necio. Ah, sí, claro. Ah, sí, de nuevo. ¿Es un anillo de compromiso? Sí. ¿De qué? ¿De qué? No, pero no. Eso fue empantar. Sí, se fue. Eso no se lleve de él. ¿Por qué tú usas ese anillo si tú estás soltera? No, mire, ese anillo me lo regaló mi expareja para mi cumpleaños. Y yo me lo quito porque en verdad me gusta. Pero que cuál es esa expareja, porque es que, ha. Ella lo dijo, el... Eh, el italiano. Ah, sí, yo supe, yo supe eso. Tú siempre sabes todo. Tú, tú, tú. ¿Cómo lo sabes? Yo siempre sabes eso. Méteme ese grupo de WhatsApp. Yo la veía a ella en casa de campo con el italiano y todo. Yo nunca lo subía, pero sí la gente supo de esas. Y el italiano entregaba, el italiano entregaba. Entonces no me digas a mí que tú no coges las cosas, tú las coges. No, pero ella está en una relación. Su pareja. ¿Y el flaco? ¿Dónde queda ahí? ¿Cuál flaco? Pero, oye. Pero, ajá. ¿Cuál es eso? ¿Cuál flaco? ¿Cuál es el mío? No, ella no sabe quién es. No, pero pregúntale. ¿Quién es el flaco? ¿El flaco? ¿Cuál flaco? ¿Tú tienes una relación con un flaco, un juquero? ¿Uno que era juquero? No, pero eso fue así. Ay, Navila, te vieron en un sitio ese par de días con él. ¿Con él? Pero está preso. En Kicha, qué sé yo, qué, por ahí. Está preso. ¿Con quién fue que quedó bien ahora? Fue otro flaco. Fue otro flaco. Fue otro flaco, entonces, porque ese flaco está preso. Navila, entonces, ¿qué ha demostrado que a ti te puede llegar cualquier hombre? Porque ya acabé de mencionar un juquero. No, pero tampoco, tampoco. No, 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 no por lo que tú estás diciendo, sino porque ella ha dicho primero que no necesariamente le enamora con dinero. Ojo, no porque sea juquero. A ti te llega cualquier hombre. No que me llegue. Si te gusta. Exactamente. Yo no me enfoco en el dinero, yo siempre lo he dicho. Así como yo y cosas. ¿Qué cualidades tú tienes? ¿Qué tú tienes para ofrecer? Bueno, yo doy amor, doy cariño. No tengo dinero, pero sí. Ah, pues está bien pasa, la otra parte. Claro, yo doy amor, doy cariño. Soy un tipo romántico. Y otra cualidad de más que hay que descubrir. ¡Oh! ¡Oh! ¿Cuál? ¿Entrarías ahí tú? Si salen. La va a poner en tres encrucijadas. Dios mío, tú eres malo. No, bárbaro. Si entra, no sale. Navila. Ay, Dios. Ah, pues un agüero. Mínimo. La suerte es que el parqueo de Luis ni es amplio, que yo puedo dormir ahí. ¿Cuándo has pensado tener otra criatura? Bueno, cuando Dios me mande esa pareja, que yo tenga estabilidad. Quiero tener dos niños más, si Dios quiere. ¡Tomo va! Pero bien. Yo espero que de aquí, antes de los 36, pueda tener eso. Tú eres joven. Tú eres una muchachita. Pero tú sabes que primero hay que conocer a la pareja y... Ajá. ¿Verdad? Pero quiero dos más, si Dios quiere. ¿Tu closet lo actualizaste y cuánto tiene ahora invertido? Bueno, sí, claro, está actualizado, pero no... O sea, no te puedo decir que una cifra... ¿Cuánto lo dijiste la otra vez? Un aproximado. Un aproximado. Hay como 40 mil más en cartel y cosas así. ¿Y la otra vez tú dijiste? Era como 200. ¿200 mil dólares? Sí. ¿240 mil dólares? Sí. Ya tú sabes. Es un contrato de un pelotero. Es mi vida, es mi vida. Es un contrato de un pelotero. Sí, pero que me hiciste algo. La gente cree que mínimo, tú sabes, como que eso fue de la noche a la mañana. Yo tengo cartera y de cuando yo tengo... Tenía 17 años. Tú sabes, yo guardo... Yo cuido mucho las cosas. 14 millones de pesos. Ya tú sabes. Que si, oye, si usted que anda en la calle, un motor, se diera cuenta lo que vale una cartera. Bueno. No quitaras el eso, ¿no? No, que al final también, eso es inversión, pues esa cartera tú la puedes vender. Mira, te voy a decir algo. Pero al final no es inversión. Bueno, puede ser inversión para mí porque la mayoría han sido regalos. Pero tú sabes muy bien que una cartera, tú la compras en 2 mil dólares, de que sale de la tienda no va a cuotar eso. Sí, se devalúa. Se devalúa automáticamente. Eso no es igual que la prenda. ¿Cuáles son tus amigos del medio? Así que tú puedas decir que cuentas con ellos, fuera de este tema de la farándula y fuera de Paloma, que ya hay otro tipo de relación. Ali David, Enrique. Siempre hemos mantenido una amistad. Oh. Sí. Sí. Qué chau. A ver, ¿quién más? Y mujeres, ¿no? Ahí. Mujeres. Amelia Alcántara. Eh, eh, Vitaly. ¿Vitaly? Sí, Vitaly. Bien. A ver, ¿quién más? Que me llegue así, así, así. Como que esa es una con la que yo me compenetro. Ok. Ella en Quesada. Ah, bien. Ella en Quesada. Saludo para ella y porque esté embarazada. Sandra Berrocal. Que esté todo bien. Se fue para Santiago. ¿Cuáles son del medio, mujeres, que tú consideras el top three de las mujeres más bellas de redes? Y te queda afuera para que no se vea afuera de falta de humildad. Claro. Eh, Sandra. Sandra Berrocal. Muy bella. Muy linda. O sea, es una mujer que tú la puedes ver sin maquillaje. Además, ella puede grabar sin maquillaje. Es muy bella. Y se ve espectacular. Eh. Son tres. Caroline aquí, ¿no? Ah, sí. Hermosa. ¿Estás segura? Muy bella. Bueno, sin maquillaje no puedo decirlo, pero hay que decir, o sea, ella cuando, cuando está maquillada, ella siempre está puesta. Me encanta cómo entretiene el público. Eh, a ver otra. Gaby de Sangles, me fascina. Es bonita, Gaby. Sí. Bueno. Señores, Nabila, gracias por concedernos esta entrevista. Desearte todo el éxito. Gracias. Esta es en una nueva etapa que es en los dueños del circo. Yo sé que lo vas a hacer muy bien porque te veo enfocada. Sí. Gracias y gracias a ustedes por la oportunidad. ¿Tú te aseguras que vas a durar más de un año en los dueños del circo? Claro que sí, vamos a, vamos, vamos a un reto entonces. Yo espero, porque entraste al programa de Wilson. ¿Por qué saliste tan rápido? Sí, ay, te voy a explicar. A mí me encantaba, y tengo que darle muchas gracias a Wilson porque ahí fue que yo empecé prácticamente. El problema es que me queda muy lejos. Yo tenía que ir a Santiago todos, todos los días. Entonces, yo soy quien lleva a mi hija al colegio, todo. Entonces, imagínate tú. Era dos veces a la semana, pero independientemente, me daba mucho agotamiento físico. ¿Te iba un día y venía otro? ¿Tú amanecías ya o venía el mismo día? Venía el mismo día. Eso es difícil. Eso no lo aguanta nadie. Eso no lo aguanta nadie. ¿Por qué tú crees que no has logrado esa estabilidad sentimental, o sea, de una relación, a pesar de que lo has intentado doce o tres veces? Porque con la relación del papá de la niña, como que yo aguanté tanto. Entonces, como que cuando trato de conocer a una persona, si esa persona me hace algo, yo no, o sea, de la primera ya. Tú no toleras. No lo tolero. No lo tolero. Entonces, eso a veces me da como impotencia, porque tú sabes que en las relaciones altas y bajas, pero como que yo pasé tanto que yo quedé frustrada, que lo admito, que cuando alguien me hace algo. Tú eres tóxica, tú eres tóxica. Tú revisas celulares. Mira, tengo 30 años y nunca he puesto la mano a un celular de una preja mía. Ni siquiera de mi hielo. Aprendo. Nunca. Muy bien. Pero es que los tigres andan duros en la calle. Y usted tiene que estar revisando. Entonces, ¿sabes qué pasa conmigo? Yo no soy vengativa, pero si tú me haces, yo... Quiero como que hacerte lo mismo, pero ya, tú sabes, estoy un poquito más madura. Yo mejor suelto eso y ya. Bueno, gracias, Navila, por la oportunidad. Gracias a ustedes por haber visto esta entrevista y hasta la próxima. No olvides suscribirte al canal. Bye, bye.